El club León Femenil también se quedó sin Liguilla y además sin una jugadora. Tras la derrota de Toluca Femenil por dos goles a uno, perdió la posibilidad de clasificarse y luego vino la salida de Romina Núñez. El objetivo que se trazó la directiva y el cuerpo técnico encabezado por Adrián Martínez era convertir un equipo competitivo y protagonista para el torneo Apertura 2022. Las fieras necesitaban de una victoria como local para meterse a la Liguilla después de muchos años de no haber estado en esas instancias. El resultado del partido ante Toluca dejó muy triste al técnico Esmeralda y a las jugadoras de la fiera. El equipo sí queda triste, con un poco de frustración, si no es que mucha. A raíz de la derrota, la jugadora argentina Romina Núñez, que fue uno de los refuerzos para este torneo, decidió ponerle punto final a su historia como Esmeralda. A través de su cuenta de Instagram, la goleadora anunció que rescindió su contrato con el conjunto verde y blanco, el cual había firmado por un año. Núñez disputó un total de 813 minutos en 11 partidos, en los que en 10 jugó como titular, pero solo en 2 jugó los 90 minutos. Hasta ahora es la única baja del Club León Femenil, ni siquiera el club lo ha hecho oficial. En los próximos días anunciarán los movimientos para el nuevo torneo Clasura 2023. Un equipo con muchas ganas, con muchos deseos, a veces hasta desbocado. Nos faltó tener un poquito de calma nada más. ¿Cómo calificas el torneo hecho por el Club León Femenil? Déjanos tus comentarios y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.